Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya saben, les mando un cordial saludote desde acá, desde casa Esperando que se lo estén pasando muy bien Y pues básicamente que estemos respetando todo lo que vienen siendo las normas de seguridad Para esto de la contingencia, ¿sale? Entonces, chicos, el día de hoy vamos a seguir trabajando con esto Que viene siendo un poquito de trabajo que tenemos por ahí pendientes Entonces, les voy a pedir por favor que hay que leer en libros O revistas o páginas de divulgación científica Que son las polillas voladoras y dónde las podemos encontrar, ¿sale? Les encargo mucho que por favor la información que ustedes hayan encontrado En este tipo de documentos de divulgación científica Me los anoten en su libreta, por favor, ¿sale? Ya que en nuestro siguiente video Pues vamos a estar hablando un poquito de lo que vienen siendo este tipo de animalillos, ¿sale? También recordarles que es muy importante que cada vez que vayan a realizar algún tipo de alimentación Que vayan a ingerir algún alimento Lávense las manos No pasa nada, ¿sale? Les encargo mucho que por favor se cuiden Y recuerden, el trabajo que vamos a realizar es ¿Qué son las polillas voladoras? Y dónde las podemos encontrar, ¿sale? Chicos, nos vemos en el siguiente video Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!